Es el caso de un video que muestra el momento en que un hombre arroja en una bolsa de basura a un cachorro y que de acuerdo a la información todavía se encontraba vivo a esas horas. Enseguida vamos a contarles los detalles de ese tema. Allí pueden observar, este es el video en cuestión que ha generado mucha indignación, de hecho están investigando este caso. Allí pueden ver al hombre, un hombre, se lo observa en este video y lleva un cachorro en esa bolsa. Alejandra Romero contando los detalles por favor. Sí, ¿qué tal Roberto? Roberto, buenas tardes. Y la asociación Alfateando Huellas accedió justamente a un video de circuito cerrado en el barrio Santa Rosa de la ciudad de Lambaré donde se ve claramente a este hombre llevando una bolsa azul muy parecida a donde se le encontró justamente a Tequi, un cachorrito de cuatro meses abandonado en el barrio que fue encontrado justamente por una de las vecinas y quien lo derivó rápidamente a una veterinaria y ya sin signos de vida, Roberto. Ahora las personas lo están buscando justamente a este hombre, la asociación dio su parte policial, también su denuncia, lo están buscando y cualquier persona que reconozca a este hombre pueden llamar justamente al 0981-266-0123. Así se le da justamente una justicia para este cachorrito de apenas cuatro meses, Roberto. Bueno, la presunción entonces, Alejandra, es que este hombre llevaba efectivamente al cachorro. No se tiene certeza, pero por las características de la bolsa en la que posteriormente fue encontrada este cachorro, se presume que este hombre llevaba allí a Tequi y que posteriormente arrojó a este cachorro a un yuyal. También tenía algún rastro de haber recibido tratamiento intravenoso este cachorrito. Por lo que se cree, la sospecha, Alejandra, es que otra persona le ordenó eventualmente a este hombre a que arrojara al cachorro. Sí, Roberto. Justamente la primera parte que me estabas comentando, los vecinos dijeron que fue el único hombre que pasó con una bolsa similar a la que fue abandonado justamente Tequi en ese lugar. Así que no quedan dudas que este hombre sería el mayor sospechoso de la muerte del cachorrito Roberto.